Gracias Héctor, efectivamente nosotros hemos estado muy pendientes de esta reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Fueron más de 7 horas que debatieron los 27 ministros de los estados miembros de la Unión. Hablaron de diferentes temas, entre ellos Nicaragua. Las elecciones del 7 de noviembre jugaron un papel muy importante en la agenda. El tema fue incluido a petición del gobierno de España. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, a su llegada a Luxemburgo, afirmó que la situación en Nicaragua es nefasta y que las elecciones del 7 de noviembre no son legítimas. Tras la reunión del Consejo, el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, brindó una conferencia de prensa en la que dijo que Nicaragua es una de las peores dictaduras del mundo y que las elecciones son falsas porque son organizadas por una dictadura. Escuchemos qué fue lo que dijo el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell. El presidente Ortega y su mujer, la vicepresidenta Murillo, han eliminado a la oposición política asegurando su victoria en las próximas elecciones del 7 de noviembre, encarcelando a todos los opositores. Esta es una de las peores dictaduras del mundo. La Unión Europea va a continuar insistiendo en la democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, la liberación de prisioneros políticos, la vuelta de las ONGs y organizaciones de defensa de los derechos humanos y elecciones libres, puesto que las que se van a celebrar ahora en breve son falsas, organizadas por una dictadura. Esas fueron las palabras de Joseph Borrell, el alto representante de la Unión Europea. Si bien como nosotros habíamos adelantado en horas tempranas en Despacho 505, hoy no se esperaba un posicionamiento oficial y específico sobre las elecciones de Nicaragua, sino más bien un intercambio de opiniones entre los 27 ministros para preparar precisamente esa postura, ese comunicado que vamos a conocer después de las elecciones del 7 de noviembre. Fuentes europeas han dicho a Despacho 505 que va a ser una posición de contundente rechazo a los ministros. Los ministros de la Unión Europea están claros que estas no son unas elecciones legítimas porque los candidatos de la oposición están presos y los partidos políticos de la oposición también fueron eliminados. Ortega y Murillo eliminaron la competencia política de este proceso y se han ganado ya también el rechazo de la Unión Europea. No se descarta tampoco la imposición de nuevas sanciones después de las votaciones del 7 de noviembre y por supuesto nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que aquí se diga y también todo lo que acontezca dentro de las distintas instancias de la Unión Europea. Es todo por mi parte y ahora regreso con ustedes a los estudios.